Y volvemos al móvil, volvemos al Museo del Bicentenario. Fernando Fraquelli. Claro. Gracias, Vero. Pablo, estamos junto a Tati Almeida. Tati participó del acto, recibió el premio y además quiere agradecer a la televisión pública. Por supuesto, nuestra querida TV pública, que como siempre nos ha dado una mano maravillosa. Justamente estoy diciendo que no se olviden que a las 19 horas por la TV pública van a pasar el documento que todos los años leemos. Así que nuevamente, gracias. Gracias a Rosario Lufrano, gracias a Cintia Ondaviana, en fin. Y a todos ustedes, los que integran la TV pública. Muchísimas gracias. Tati, ¿cuál es la sensación este 24? ¿Cuál es la sensación que tiene ahora este 24? Y bueno, son 45 años recordando ese golpe genocida, el más feroz que recordemos, ¿no? Pero la sensación es que la gente no olvida cada vez más. Los chicos, todos saben lo que pasó. Y al ser feriado, estupendo, porque por ahí preguntan, ¿por qué es feriado? Y ahí es el momento de la memoria, de contarles. Entonces, es como te puedo decir, reconforta ver que la memoria siempre, siempre va a seguir presente. Y ni te cuento con la sembrada de memoria, ¿no es cierto? Porque nosotros sembramos amor, no odio. El odio no construye, destruye. Así que es una sensación, a mí me emociona mucho, porque no hemos podido hacer la catarsis de salir a gritar. Pero estamos totalmente reconfortadas, porque de cualquier y de muchas maneras, siempre vamos a recordar a nuestros queridos 30.000. Gracias, Tati, es muy amable. A ustedes, chicos. Chau, chau.